Esta rumba se ha formado a la orillita del mar Las sirenas de la playa vienen todas a bailar Se acercan los tiburones como queriendo pelear Por las hermosas muchachas, las sirenas de la mar Este ritmo tan sabroso que la gente va a gozar Este grupo guapachoso se lo puede ejecutar Se ha formado ya la bronca y todos quieren bailar Primero a los tiburones los tenemos que bajar Sirenas del mar, las muchachas de la playa Sirenas del mar, todas llevan pantalones Sirenas del mar, me llenan de tentaciones Sirenas del mar, devoran los camarones Sabrosito, sabrosito así Andanera linda Sirenas del mar, las muchachas de la playa Sirenas del mar, todas llevan pantalones Sirenas del mar, me llenan de tentaciones Sirenas del mar, devoran los camarones Sirenas del mar, las muchachas de la playa ¡Gracias!